Música Música Ahora, que no ve las fuerzas a la izquierda Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y donos muy llorando dentro ¡Ave! ¡Anoche son mi tortillo! ¡Viene la noche, en todo rato! ¡Fuerte! ¡Anoche son mi tortillo! ¡Viene la noche, en todo rato! ¡Venga! 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 ¡Cura, cura, cura! ¡Cura, cura, cura! ¡Cura, cura! ¡Cura, cura, cura! ¡Gracias!